Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hace 60 años el padre García Herrero se inició este programa y habló del espléndido amor que Dios nos tiene y que nos expresa por Jesucristo. Para no quedarse en palabras, el padre empezó una cruzada en pro de familias que carecían de vivienda. Muchos hermanos nuestros se han beneficiado por la acción del minuto de Dios. Muchas casas se han dado por valores reducidos porque los adjudicatarios han colaborado de alguna manera al costo de la vivienda. Si encontramos las viviendas nuevas o las adaptadas y los mejoramientos realizados, superamos ampliamente las 100.000 unidades. Lo que quiere decir que más de medio millón de personas han vivido en condiciones mejores que las que tenían gracias al esfuerzo realizado en el minuto de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.